Un niño palestino de siete años descubrió una caja con granadas aturdidoras escondidas entre piedras y trozos de tela cerca de su casa. La caja estaba preparada para detonar los explosivos al ser abierta. Al menos tres de estas trampas fueron colocadas en ese barrio por soldados israelitas la noche anterior. El miércoles 17 de agosto de 2020, cerca de la medianoche, soldados israelitas entraron en una aldea de Kadum, en Cisjordania, para colocar las trampas explosivas en un área de gran circulación de peatones. Al día siguiente un niño palestino encontró una de estas cajas, uno de sus familiares que lo acompañaba la recogió y le explotó en las manos hiriéndolo. El niño por suerte salió ileso. Las fuerzas armadas israelitas admitieron haber colocado los explosivos y se justificaron alegando que se trataba de un elemento disuasorio en una zona de violentos disturbios. Los residentes de Kadum han estado realizando manifestaciones semanales durante nueve años en protesta por el cierre de una carretera principal que había sido cerrada para dar cabida a la expansión de un asentamiento judío ilegal. Desde hace unos meses la violencia contra los manifestantes se ha incrementado por parte de las fuerzas israelitas que han llegado a utilizar excavadoras militares para dispersar a los manifestantes, además de los gases lacrimógenos, las balas de goma e incluso la vandalización de vehículos de los residentes palestinos. Los casos más alarmantes fueron el de Abdul Rahman Yasser Steybi, un niño de nueve años que recibió un tiro en la cabeza en medio de una protesta el año pasado 2019 y el de un chico de 15 años que en enero de este año 2020 recibió también un disparo en la cabeza pero cuando no había ninguna manifestación. Los testigos dicen que el soldado israelita estaba a pocos metros del menor cuando disparó. Sobre estas atrocidades dignas de terroristas sanguinarios no te informan los grandes medios de comunicación y pregúntate qué clase de atrocidades te deben estar ocultando de las que pasan en tu propio país. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.